Muy bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk. Aquí lo tenéis, acaban de anunciar hace unos pocos minutos nuevo cambio en las reglas de los compañeros y además cambios también en la lista de prohibidas tanto en Standard como en Historic. Bueno, pero antes de nada, ya lo estáis viendo, ¿de acuerdo? Voy a hacer un pequeño resumen de análisis y mi opinión al respecto. Pero antes de ello, os aviso que a la hora de la publicación de este vídeo voy a estar en directo en twitch.tv barra MagicBlock.tk Tenéis el enlace justo debajo del vídeo en la descripción si queréis ir para allá y voy a estar jugando ya con las reglas aplicadas, con las nuevas reglas y con el nuevo Standard, digamos, que se nos queda y el nuevo Historic rankeando Road to Meeting que acabamos de comenzar la nueva Season en Magic Arena así que vamos a probar estos cambios. Vale, ¿por qué lo digo? Porque si miréis un poquito más abajo, que no os lo he mostrado aquí un poquito más abajo estos cambios van a ser efectivos a partir del 4 de junio. ¿Veis aquí la línea que pone MTG Arena? Lista de prohibidas y cambios en los compañeros a partir del 4 de junio. Esto no lo entiendo muy bien porque ¿estamos a qué día estamos? Estamos a día 1, lógicamente, que vamos a empezar el mes. Y vamos a tener que estar 3 días vamos a tener que estar 3 días jugando con unas reglas que sabemos que en 3 días van a cambiar y que ya no son las mismas. O sea, vamos a estar rankeando. Yo lo que voy a hacer es ya rankear desde el primer ya con las nuevas reglas y punto. Vale, vamos a recapitular. ¿De acuerdo? Primera cuestión, la que tenemos aquí en la parte de arriba New Companion Rule. ¿Vale? A partir de ahora los compañeros ya no se pueden jugar desde el banquillo de forma directa. Así que un cambio bastante importante. Lo que tienes que hacer es lo siguiente para poder jugarlos. El compañero está en tu banquillo y primero tienes que ponerlo en tu mano pagando 3 haciendo eso a velocidad de conjuro. Es decir, durante tu turno. ¿Vale? Durante tu turno y con la pila vacía. Es decir, cuando tienes tu una prioridad básicamente y no hay nada en la pila puedes pagar 3 manas genéricos es decir, de cualquier color sea el que sea y poner el compañero en tu mano. ¿De acuerdo? Y ya a partir de ahí ya está en tu mano y ya puedes jugarlo como cualquier otra carta normal y corriente. Por tanto, en mi humilde opinión yo creo que se cargan un poco los compañeros. Es cierto que puedes ir jugando y puedes seguir aprovechando su poder pero el Jorion ya no cuesta 5 cuesta 3 más 5. No es 8 ¿Vale? En Magic exactamente no es 8 porque cualquier turno que te soben 3 de mana pues los pagas y listo ¿no? Pero quizás en Jorion se note menos pero en un Lurrus por ejemplo pues se va a notar bastante más ese 3 más 3 es que ya es el doble ¿no? Prácticamente. Así que al final vuelvo a repetir los compañeros ya no los puedes jugar directamente desde el banquillo sino que tienes que pagar primero 3 a velocidad de conjuro es decir, solamente durante tu turno y solamente con la pila vacía cuando tengas tu prioridad con la pila vacía básicamente lo pones en tu mano y ya a partir de ahí lo puedes jugar desde tu mano básicamente ¿no? Es una habilidad que solamente puedes hacer una vez por partida igual que era antes. Yo creo que ya digo que los compañeros pierden bastante potencial con esto. Así que antes lo que estaba pasando con los compañeros es que básicamente no perdías nada. Había mazos en los cuales pues me meto mi mi Ovos o el Jorion y si los puedo jugar por los juegos más adelante porque total, me cuesta su coste y punto ¿no? Y no pierdo carta de la mano ahora sí pierdes algo pierdes tempo ¿vale? Pierdes un coste de maná. Vale, vamos con las prohibiciones ahora hacemos una recapitulación en estándar en estándar han prohibido como estáis viendo ahí el agente de la traición ¿vale? Prohíben el agente de la traición y los fuegos de la invención por cierto ya que estoy tanto en estándar como en histórica no sé qué decir eran las piezas claves vale, es que a ver el prima no eran o sea, el prima era Luca realmente o sea, estas dos cartas el agente de la traición y fuegos de la invención se han hecho desmesuradamente fuertes gracias a Luca quinto turno juego Luca gratis con los fuegos de la invención y realmente era más que esas dos cartas era la combinación de todas las cartas entonces con Luca me pongo un agente de la traición gratis en juego y encima pues me sobran 5 de maná porque lo he jugado con los fuegos de la invención así que al final lo que han hecho es cargarse las dos piezas más importantes por tanto Luca queda inutilizado vale o sea, la gran fuerza de Luca era poder buscarte unos un agente de la traición vale, pues tripio un agente de la traición y claro yo creo que también se han dado cuenta de que si prohíben agente de la traición se cargan un poco Luca los mazos de fuegos de la invención con Keruga por cierto Keruga últimamente ya ni se veía pues estaría demasiado fuerte y bueno han decidido cargarse también los fuegos de la invención realmente esto lo que significa es que hay un nuevo estándar un nuevo estándar en el que yo creo que los mazos de control van a volver a estar tremendamente fuertes va a volver a polarizarse un poco el metajuego entre mazos agro va a volver la mono red con mucha fuerza ya lo veréis la mono red tradicional clásica con Thorbrand fuegos de perdón, fuegos no filoascuas cosas de ese estilo vale eso por un lado nos vamos a olvidar de obos ya no merece la pena llevar compañero obos en una mono red porque ahora cuesta tres más básicamente tienes que pagar tres en algún momento así ya no te va a merecer la pena van a desaparecer los mazos de agro control fuegos de la invención que eran mazos de control pero muy agros cuando llegabas al mid o late game así que eso va a cambiar realmente Historic no le afectaba tanto yo creo que en Historic es algo más en Historic al menos no estaban dominando tanto los mazos de fuego de la invención y la gente de la tradición pero quizás porque el metajuego estaba empezando a asentarse después de la salida de Historic en Trolls 3 yo creo que lo han hecho un poco de forma preventiva viendo lo que podría llegar a pasar se los han quitado en medio y listo así que en estándar como digo espera total en los mazos de control tipo Azorius de control expert de control volveremos a lo más tradicional del control por un lado expert de control Azorius de control Dimir de control Simic Flash seguramente vuelve a aparecer y luego por otro lado los mazos agro pues volverán otra vez o sea lo que si os estáis dando cuenta muchos mazos habían desaparecido o habían dejado de jugarse así que ahora en el agro pues volveremos a ver esas monorrets típicas esas gruel agro con filoascuas cosas de ese estilo volveremos a ver otra vez mazos agro que habían prácticamente desaparecido como caballeros aunque sí que habían vuelto un poquito con Mardu caballeros con Lurrus pero yo creo que ya ese Lurrus ya no va a merecer tanto la pena o sea volveremos a unos caballeros más tradicionales creo que básicamente lo que han hecho prohibiendo curiosamente dos cartas que no son de Ikoria resetear estándar e historic también un poco pero sobre todo estándar como estaba antes de que saliese Ikoria dos prohibiciones que están bien sobre todo ¿por qué? porque renuevan completamente el formato es que va a cambiar totalmente la prohibición de agente de la tradición y la prohibición de fuegos de la invención va a hacer que desaparezcan los mazos más fuertes del formato que eran básicamente los mazos de fuegos de la invención y los mazos de fuegos de la invención con Luca y agente de la tradición así que ya digo volveremos un poco al estado anterior y además yo diría que casi sin compañeros vamos a ver qué ocurre yo creo que ya no van a merecer la pena se estaban jugando porque no costaba nada entonces ahora la restricción del que te imponen los propios compañeros en sí y ese coste 3 adicional yo creo que ya no lo hace interesante como digo es un poco extraño el tema de que va a ser efectivo a partir de ya mismo a partir de hoy mismo el 1 de junio en juego presencial tabletop va a ser efectivo y tal pero en Magic Arena hasta el día 4 no y en Magic Online también es efectivo al instante o sea el único sitio donde no es efectivo es en Magic Arena hasta el 4 de junio va a ser un poco extraño pero digo yo ahora en cuanto acabe este vídeo me voy a poner a rankear me voy a poner a rankear en Historic pero ya haciendo nuevos mazos bueno nuevos mazos ya me entendéis o sea volveremos a jugar estándar como era antes de Ikoria antes de la salida si es que básicamente quien cambió un poco las reglas del juego fueron los compañeros que se los han cargado entre comillas y Luca Luca era la otra pieza clave que no era compañero que hacía que la gente de la tradición en el fuego de dimensión se hubiesen disparatado así que bueno realmente aunque no lo parezca esto es una prohibición directa contra cartas de Ikoria todo lo que han puesto aquí vale tanto en estándar como en Historic y bueno nada más espero que el vídeo se haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!